¡Señora, mucho cuidado! ¡El rincito es el verano! En su pan no necesita que los lleve a jugar al médico que los cure de su día reactivar cuidado con los contextos de los que hablan por hablar usted conoce los tiempos que puede ir de gritar usted conoce los tiempos que el médico sabe más usted conoce los tiempos